Música A ver Silvia, ahí Coquito Ahí está, la cobija Coquito Dale Como ven seguimos teniendo el apoyo De Silvia va a que le dé su regalo 67, ya lo ven teniendo en la mano Boleto 71 Boleto 157 Ahí va pasando con Silvia Boleto 144 Otra más difícil Pues como repartimos la cobija en cachitos Pues no A ver, otra ¿Cuál es? Esta sí, pero se vienen corriendo Lolo aquí enfrente La que se la zapa para que diga ¿Cuál es? ¿Cuál es el título? La carrera de Silvia Bustamante A ver, ¿qué hacemos? A ver, pues A ver, son tres Este De las tres vamos a un desempate Para que no digan Es como la parto a la mitad Sí, su carrera O su título ya es Licenciada en Derecho Los que atienden asuntos penales Y todo el rollo A ver, entre las tres La pregunta que viene es ¿Cuántos años tiene Silvia? Todo el rollo ¿Cuál es? No Esta es la filla ¡Abna! Tampoco 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 Gracias por ver el video.